Amigos de San José es una iniciativa que reúne a las personas que acuden al santuario dedicado a San José en Talavera de la Reina con el objetivo de vivir y fomentar aún más la devoción al santo patriarca. Desde el pasado 19 de marzo son más de 3.100 los peregrinos que han ganado el jubileo y se han unido así a las diferentes iniciativas que se han puesto en marcha con el motivo del año jubilar. Son imágenes del pasado 19 de marzo cuando esta parroquia del barrio de patrocinio en Talavera de la Reina se convertía en el segundo santuario dedicado a San José en España. Desde entonces ya han sido más de 3.000 personas las que han pasado por aquí. Ha cambiado mucho en lo físico digamos la fachada, el interior ha cambiado mucho, se ha remozado, se ha adornado y todo con un sentido muy josefino y luego lo que más ha cambiado pues es la afluencia de gente, claro. Viene gente, comparte con nosotros y eso está siendo una experiencia para todos, para los que vivimos allí una experiencia muy bonita. Una de las últimas iniciativas, Los Amigos de San José, un grupo de personas que se unen en torno al santuario para vivir y fomentar la devoción a San José y para ayudar al santuario en la difusión de esta devoción al santo patriarca. Un encuentro al año es una de las actividades que coordinarán junto a la oración diaria y semanal o realizar una obra de caridad. Tendremos un día de encuentro al año y luego tendremos unos formularios de oración para unirse al santuario, a San José, ya sea semanal, diario o a través del culto perpetuo a San José. Y con los mismos fines también encontramos Amiguitos de San José, dirigido al fin de que se unan ellos también a esta devoción. Los niños tienen especial sensibilidad hacia el estilo de San José. Entonces, especialmente para los que estén más cerca, pues les ofrecemos una reunión mensual para irles explicando la espiritualidad de San José, para irles ayudando con una oración para ellos. 26 han sido los grupos de peregrinos que han pasado por el santuario de San José en estos meses, donde universitarios, enfermos y familias han celebrado el jubileo en este lugar custodiado por la santidad y la entrega incondicional de San José.